Como un éxito fue catalogado el Buen Fin de acuerdo a estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Hermosillo. De manera preliminar, la Canaco informa que se registró en promedio un 45% de aumento en las ventas en comparación a otros fines de semana y un 15% más que en el Buen Fin del 2013. Miguel Ángel Figueroa Gallegos, presidente de dicha Cámara Empresarial, detalló que las tiendas departamentales fueron los giros de mayor afluencia. En las grandes tiendas departamentales te puedo decir que nos reportan un incremento de alrededor del 200% de un fin de semana convencional y arriba de un 30% a comparación del Buen Fin del 2013. Otro de los giros que repuntaron fue la venta de artículos del hogar con un 40% de aumento en la afluencia de clientes y en las plazas comerciales y comercios del centro hubo un 50% más de compradores. Las ferreterías reportaron un 10% de aumento en sus ventas y las mueblerías vieron una de las mejores temporadas del año. En el sector mueblero nos reportan un aumento alrededor del 65% aproximadamente de un fin de semana convencional. Hay negocios que subieron hasta 2.000 personas en un día. Canaco Hermosillo estima que se superó la derrama económica registrada en el Buen Fin del 2013, la cual fue de 1.200 millones de pesos. Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa Hermosillo.